Y bueno, la verdad estamos a full, el equipo estamos a full. Ahora terminamos esto y nos vamos a colocar los carteles de los circuitos que ya van a quedar colocados para que todos tengan para dar la vuelta. Y bueno, invitar a todos el 23 de octubre que se hace la segunda edición del desafío Fiesta Nacional de la Yerba Mate, la conquista de los yerbales. Tendremos dos modalidades, cicloturismo y competencia. El cicloturismo hay una distancia de 30 kilómetros y otra de 49 para los que son más exigentes. Y la competencia de 60 kilómetros que será con placa chip, es un poquito más altimetría, más fuerte y va a estar muy picante esa categoría. ¿Cómo viene la cantidad de inscriptos y de qué lugares ya han confirmado presencia? Y presencia tenemos, la verdad que estamos sorprendidos. Tenemos de Brasil, Paraguay, Formosa, Chaco, Corrientes, Tucumán, Buenos Aires. La verdad que de todos lados y de todos misiones. Es importante que se está generando eso. El objetivo de instalar esta competencia a nivel nacional y que cada año sepan que en octubre el desafío nacional de la Yerba Mate los espera. Exactamente, exactamente. El año que viene sería el domingo 22. Ya tendremos fecha para el año que viene. Así que es año a año ir sumándose. Tenemos la idea de hacer un poquito más dura el año que viene. Pero eso es solo una idea por ahora. ¿Hay dinero en efectivo para los ganadores de las categorías de 60 kilómetros? Hay casi 200 mil pesos en premios de las generales, damas y varones, del primero al quinto. ¿Hasta qué fecha hay tiempo para inscribirse? ¿Lo deben hacer a través de las redes sociales del desafío de la Yerba Mate? ¿Hay un link? Sí, a través del Instagram o Facebook de la fiesta nacional del desafío Fiesta Nacional de la Yerba Mate. Y si no, se contactan ahí, hay un número de WhatsApp también, le pasamos el link de la descripción a donde pueden inscribirse y tener más información de hospedaje, del recorrido, la altimetría y todo lo que los chicos van preguntando siempre. El domingo 23 arranca la actividad con un desayuno misionero, llamada alargada y arranca primero la categoría de 60, después los cicloturismos. Sí, la idea es que sea una fiesta para todos, tanto para el cicloturismo como la competencia. Y sí, va a haber un desayuno autóctono que es con tortas fritas y mate cocido y tendremos también una asistencia en carrera, que habrá comida y bebida, también un puesto de hidratación en carrera, que el cicloturismo está muy de moda y eso también está muy de moda en el cicloturismo, así que contaremos con eso también. ¿Patio de comidas para los que van a estar ahí esperando a sus familiares? Sí, tenemos varios standes de comida, Dolce Vita, el chico de Danivera con Old Track, la chica de alma libre con bebidas y tragos y bebidas deportivas y también el que quiere tomarse una caipirinha, relajarse un poco también habrá, así que contamos también con feria de compras, van a traer varias bicicleterías de standes y van a estar ahí, así que va a ser un show para todos.